Vive tu casa Vive tu casa Seguramente les ha pasado que cuando llegan a casa en las noches no les gusta la iluminación, como que no va con la decoración tampoco, pero hoy les voy a enseñar una forma muy fácil de elegir la mejor iluminación y sobre todo aprovechar al máximo la luz natural. En Home Center puedes encontrar una gran variedad de elementos para iluminar tu hogar, como persianas y bombillos de todos los precios y gustos. Durante el día lo más importante es sacarle el mayor provecho a la luz natural. En este punto es importante saber escoger el tipo de cortinas o persianas adecuadas en el espacio. Esta persiana tipo Roller Duo nos permite graduar la cantidad de luminosidad que necesitamos, ya que cuenta con un sistema de traslape en dos telas juntas y podemos subir y bajar total o parcialmente. También encontramos persianas de malla solar enrollables o si prefieres las persianas en semimadera o en madera, que son elegantes, bonitas y tienen una larga duración. Dependiendo también del gusto y del espacio, puedes encontrar una variedad de tipos de luz artificial. La luz cálida es perfecta para habitaciones y salas de estar, porque genera una sensación de armonía. La luz fresca o día transmite una sensación de limpieza y claridad. Y la luz fría tiene un efecto motivador. Es perfecta para usarla en zonas de trabajo. Ya sabemos cómo elegir la mejor luz artificial y sobre todo cómo aprovechar al máximo la luz natural. Recuerda visitarnos en nuestra página web, desde donde podrás hacer también tus compras sin salir de casa. Home Center. Tú lo sueñas. Juntos lo hacemos. ¡Gracias por ver el video!